Muchachos, hoy es domingo y los domingos hay que comer Cosas de domingo, pero hoy vamos a dominguear de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a dominguear ya en este canal Porque lo vamos a hacer domingueando, comiendo comida venezolana dominguera Y para eso nos vinimos a una colonia que está casi cerca del Estado de México, pero todavía es Ciudad de México Y que es el único lugar que vende comida venezolana acá Mira, de hecho es tan dominguero que, miren como me vine vestido Yo aquí, outfit dominguero, así que, hello, sean bienvenidos a una harta mentazón más de las mías Yo soy David Show y hoy vamos a dominguear comida callejera dominguera venezolana Ok, voy a hacer una observación de entrada Los precios que hay aquí son los precios más económicos que yo he visto de comida venezolana en México Y si, este es mi nuevo tatuaje Una arepa en 50, cachapas de 65, empanaje en 35 La más económica que yo había visto era en 65 pesos Esto está interesante La orden de tequeños, muchachos, orden de tequeños 4 por 50 Esto es lo más económico que ustedes han visto en tequeños Y miren a quien me vine a encontrar yo en Estado de México, muchachos A la Chaviza ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Me obligaron a ver eso No, pero yo te veo ahí bien vestida No te ves muy obligada Yo pensé que era en otro lado ¿Cuál otro lado? En un funeral Ok, miren, y por aquí el señor Eduardo ¿Qué estás tomando? Estado de México, güey Estoy tomándome un licuado de nuez con cereal Pero no he estado de México Estamos en la ZM El Risco Es como si fuera Estado de México, muchachos Mexicano, ustedes escriban si ustedes consideran esto como Estado de México Y Jimena Hola Tengo mucha hambre y estoy de malas ¿Por qué estás de malas? Porque tengo hambre y cuando tengo hambre me pongo de malas ¿Y a cuando comas? Ya, ya estoy de buenas Perfecto Ya vamos a comer, muchachos Ok, debo decir que son unos señores tequeños para tener un precio de 50 pesos Pero honestamente sí es el tequeño más económico que hemos visto Vamos a hacerle la prueba de la estiración Ay, mira Sí da Miren acá Envidia, man Está muy bueno tu tequeño ¿Te gustaron? Nos gustaron Por eso te llamas pequeñita Oye, pero el queso es el que tú haces o compraste eso de aquí No, es queso venezolano Queso para mi suya Muchachos, además para el calorcito que está haciendo y que yo no me quito este suéter Esta chaqueta Un papelón con limón Está bueno Y vamos a hacer estómago con lo que llaman una empanada de pollo O quesadilla de pollo No, chavo No, chavo Es una quesadilla de pollo No, chavo Gente, díganos ¿Cómo va a ser una quesadilla? ¿Tiene queso? ¿No tiene queso? ¿No es quesadilla? A mí no vengan con sus mamás que inventaron aquí en Ciudad de México Eso no lo cree más nadie que en Ciudad de México Cabrón, las has pedido, las has comido Es porque tengo que adaptarme al idioma donde estoy Pero no es porque lo crea Ahorita vas a pedir salsa, güey Ah, podría, podría Sí, ahorita ya hasta el mexicanizado está el que vas a pedir salsa O un chile verde Ok, chicos La segunda comida dominguera es una cachapa con queso de mano Costo de esta cachapa, 75 pesos Que es 4 dólares 4 dólares 3.5 dólares Y se cayó alguien Y el costo tan barato Se murió una señora que no pudo soportar tan económico el precio Y ojo, el queso es el queso de mano Venezolano Esta no está tan dulce, de hecho Pero le gusta la moronga También son cosas de incoherencia De incoherencia Hola Pregunta importante Del 1 al 10 ¿Cuán dominguera ves esta comida? De domingo 10 10 de domingo así Así, chavo ¿Cuántas de no hacer nada? Entonces es de lunes a domingo Comida de lunes a domingo Perfecto Perfecto Ok, muchachos Algo importante que hace más dominguero esto Es que hay una sopa Hay un caldo Aquí le dicen caldo de res Este es como un cruzado, ¿no? Es de pollo y de res Mira, aquí tiene su carne Y su pollo Así que vas Te permito Puedes agarrar la arepa si quieres Y la mojas Y es increíble, mira Con su arepa frita, muchachos Y el litro cuesta 70 pesos Dale, con la moja Llegale Tirar Ahí estás Mmm Que rico, caita de pollo ¿Cómo se muere? Si lo comes aquí Te recargo el caldito Que te acabas de ver ¿Me estás albureando o cómo? Eso sonó feo, ¿no? Relato Sonó feo O sea, tú estamos de acuerdo Con que sonó feo Que si te lo acabas aquí Te lo recuesto Y que bueno, pero Te lo recargo, ¿no? Peor Muchachos, esta sopa es para revivir Con su respectiva ullama O calabaza Este es okumo No, esto no es huesito Claro que malo Tómetelo Mira Es huesito No Es un tubérculo Es como una papa Y el tubérculo al día siguiente Hace que la sopa queme Es pesa O bonito porque está recién hecha Y se ve caldito Pero mañana Ojo Ojo La protagonista de todo esto Es la señorita Sara Que ya ustedes la conocían Porque fuimos a su otro local Que tiene O que tenía A probar tequeño Y ahora Ya no nada más Hace comida venezolana Sino que miren Para los mexicanos Aquí tienen Lo que le llaman Flauta Pero además no flauta cualquiera Flauta ahogada O sea Ella le subió Dos barras de dificultad A la cosa Pa' ver Tenemos a Venezuela A la Ciudad de México Y a Guadalajara En un solo sitio Así que vamos a ver Qué tal sale un Eso ahogado Vale Ok muchachos Aquí va el plato mexicano Que hacen acá Flautas ahogadas Señor Le va a dar el privilegio Que usted agarre la primera Está la segunda Y yo la tercera ¿Por qué tú la tercera? Pues porque Así lo decidí Es mi video Cuando te hagas tu canal Tú pones Dale, dale Agarra, agarra uno No lo voy a poder agarrar Mira Hasta acá huele Quiero ver que la agarres Hasta acá huele Ya el chile Vamos a ver Son como unos chilaquiles Están buenos No pican ¿Sí te picó? No, no Me mordí Está muy caliente Ven a probar Ven a probar Pero a ver Yo con la cuchara Porque si no Me voy a ensuciar Dato importante Tiene pasote Chilandro Chilandro Me da buen sabor Ahí sí me gustó Es muy bueno Muy rico La sazón del frijol Parece las caraotas Es de el pabellón Venezolano Así harías cocinar Así cocino Ahora que lo pruebe Cuayma Sí Es en chile Sí Dale Pruébalo Qué pequeña Yo grabo Yo creo que si está en chile La cuay No Está caliente Está caliente Está caliente Vas, vas, vas Haz tú desmadrame Miren hacia el fondo La gente viene a comprar Sancocho Porque venden Sancocho Oye Qué inteligente Está en su olla Al Sancocho Sí pica Yo que no Sí pica Pero está bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Porque a los mexicanos Le ponen salsa A las cosas a nosotros Que yo le ponga Salsa A las cosas mexicanas Mira Aquí sale